Yo lo vi el video hoy anoche. La verdad, lamentable, pero es un poco más de lo mismo. Es un esfuerzo desesperado por querer imponer una mentira. Desde un primer momento siempre estuvo la coartada de la supuesta locura de mi hermana y que por ese motivo ella se muere. Realmente no estamos asombrados nosotros y tampoco preocupados, porque las 10 razones, fíjate vos qué casualidad, la comisaría de 10 razones que dieron, infundadas totalmente. Inclusive el material fílmico, no hubo autorización nuestra, le preguntamos a la fiscalía y dijeron que ellos tampoco lo hicieron, o sea que evidentemente hay que ver quién se lo entregó al canal para que hicieran semejante nota. Además había una prohibición expresa de parte del juez Leiva, de que hasta que no hubiese imputado y la causa siguiera más adelante y no podía haber ni revelación de absolutamente nada. Imagínate que yo en mi poder tengo todos los documentos y tengo todas las fotos de la PDI en donde se ve que la molieron a palos a mi hermana y ni loco voy a mostrar absolutamente nada, porque no nos vamos a manejar con las mismas herramientas y con las mismas armas que manejaron ellos. Desde un primer momento el ocultamiento, la complicidad, nosotros no somos ese tipo de personas, no nos vamos a convertir en estas bestias que son ellos utilizando este tipo de circunstancias. Tienen todo el Estado a favor, tienen billetera. La verdad que no creo que la opinión pública en este momento les esté creyendo. Ustedes estuvieron reunidos esta mañana con algunos funcionarios, ¿verdad? Sí, tuvimos dos reuniones. Una, estrenamos allá el nuevo edificio, el ex ECA, y ahí estuvimos con Serjal y también estuvo Bartocci, en donde aparte de estas cuestiones estuvimos hablando de un montón de circunstancias más de la causa, en el avance, en hacer cuestiones en común. Es decir, el Ministerio Público de la Acusación desde el primer día hasta ahora nunca nos satisfizo en nada y hizo todo lo contrario para que continuara. Bueno, nos prometieron que a partir de ahora van a empezar a darnos una mano, que es lo que debían haber hecho en primera instancia. Así que vamos a darle el beneficio de la duda. Y recién estuvimos reunidos con el presidente de la Corte, que es el doctor Gutiérrez, que estaba acá en Rosario. ¿Qué respuesta les dio frente a su reclamo? Mirá, que las vías que nosotros habíamos encarado en cuanto a las irregularidades del Instituto Médico Oligario eran las correctas, el Cúbrez denunciado penalmente y la doctora Cadierno denunciada administrativamente. Bueno, no vamos a descartar también otras acciones más que vamos a hacer. Son las vías que debemos de accionar, que íbamos bien encaminados, que él personalmente se va a asesorar mucho más profundamente de esto, le va a dar celeridad a todas las medidas y en 15 días estaríamos conversando nuevamente con él y nos va a dar por escrito todas las actuaciones.